Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Venimos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Venimos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Venimos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Venimos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una plantación En un gran árbol Y nos fuimos en una con más Y nos fuimos en una actividad Gracias por ver el video.